Segunda semifinal de este torneo. La Liga de Arabia Saudita quiere dejar claro que es de las mejores ligas del mundo calificándose a la final. Pero para eso, tiene que vencer a la otra liga experta en hacer fichajes a billetazos, la MLS. Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, ¿quién podrá llevar a su liga a la final de este torneo? Solo hay una manera de averiguarlo. Ok amigos, inicia el partido segunda semifinal. ¿Quién sacará la ventaja? ¿La MLS o la Liga de Arabia Saudita? Ok señores, ya vimos la derrota, la dolorosa derrota de la Liga MX. En este caso, creo que sigue siendo el favorito de la Liga de Arabia Saudita. Cristiano con Benzema. Cristiano otra vez, el número 7, Capitán Cristiano. Retrasó para Shanketti. Shanketti, Shanketti, la va a ganar. Inicia, no Benzema, cuidado que tiene el primero. Muy bien Zimmerman. A ver banda, si contra la Liga de Francia, para mí la Liga de Arabia Saudita era el gran favorito. En este caso, es todavía más favorito. Viene Cristiano, Cristiano, Cristiano. ¡Benzema! ¿Qué les dije? Es que soy campeón de gallos. Señores, qué fácil llega la Liga de Arabia, qué fácil. Final en movimiento para Karim Benzema. Si eres fan del Real Madrid, estás llorando en estos momentos. Ok, 12 minutos, gana uno serio la Liga. ¡Ey! Tiene que haber tarjeta, claro que sí. Amarilla para Brozovic. Va a venir la falta de Lorenzo. Lorenzo la tiene en corto con Zimmerman. Viene Zimmerman, ahora con Herrera. Buanga. Cuidado, viene Brozovic. Ganó Kanté. La tiene Neymar con Cristiano. Y ahora Brozovic de nuevo. Y ahí está. ¡Uh, qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Benzema! 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 ¡Oh! 2-0, minuto 20. Vean ahí. Adiós a Jordi Alba. Se lo comió a Jordi. Lateral para Barresa. Tiene Karim Benzema. Autor del doblete. La pone para Alshanketti. Y ahora Brozovic. Puede disparar. Brozovic. ¡No! ¡Cristianito! ¡Dios! No creí que fuera tan disparejo este partido. 3-0, minuto 30. Pareciera que a la MLS le está afectando el calor de la Liga de Arabia. Pero toqueteiro de la MLS buscando un espacio, intentando no equivocarse. Viene Herrera con Suárez. Suárez para Herrera. Pase para Messi. Vamos a ver si llega Messi. ¡Messi, Messi, Messi! ¡Messi! 3-1, banda. 3-1. Cuidado que esto puede meter a la MLS el partido. Qué buen pase de Herrera. Se equivocó Laporte. Se equivocó Laporte. Hay que decirlo. Ojito que recuperó a Messi. Ahora la tiene Suárez. Suárez con Wanga. ¿Quién se va a mover? Por allá está Acapo. Viene Acapo. Cuidado. Cuidado que la MLS quiere poner esto serio. ¡La MLS! ¡Uy, Messi! Se va a acabar. No. Pase para Cristiano. ¡Uy! ¿Cómo la acabas ahí, profe? ¿A lavar trastes? No es cierto. Ok, banda. 3-1. Doblete de Benzema. Gol de Cristiano. Y gol de Messi. La MLS puede. Puede hacer algo si mantiene el ritmo que tomó en los últimos minutos. Así que vamos a ver qué pasa en la segunda mitad. Segundo tiempo, señores. Vamos a ver si la MLS puede. Puede meterse en la eliminatoria. Rijat Márez. Viene Rijat. Rijat. ¡Uh! Cuidado. La tiene Brozovic. Brozovic. Va a disparar. Brozovic. Va a disparar. Brozovic. ¡No! ¡Benzema! No, qué horrible. Hat-trick de Benzema. La MLS no está metiendo ni las manos. Ni las manos. 4-1. Triplete de Benzema. Por favor, alguien ayude a la MLS. Cuidado. Viene Cristiano. Viene Cristiano. ¡No, Lloris! Minuto 67. Primera tejada de Lloris. Benzema de nuevo. ¡Brozovic! ¡Brozovic! ¡Qué horrible es esto, eh! Están dejando en el piso horriblemente a la MLS. La MLS prácticamente está perdiendo la eliminatoria en un solo partido. Jeymar continúa con el balón. Recuperó Cristiano de nuevo. Y ahora Kanté. ¿Qué va a hacer? No. El argelino sigue. Mantiene para Brozovic. Brozovic. ¡Brozovic! 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 ¡Benzema! ¡Uy! ¡Benzema! ¡Benzema aguanta! ¡Otra vez! ¡Brozovic! ¡Otra vez! Sale Kanté y Shanketti. Entra Rakitic y Tellez. Tellez para Riyad Márez. Cuidado con Riyad. Cuidado, cuidado. ¡Uy, no! La tiene Rakitic. ¡Riyad Márez! ¡Riyad Márez quiere su gol! ¡Quiere su gol! ¡Quiere su gol! ¡6-1! Me imaginaba todo menos algo así. ¿Banda con un 6-1 será prudente jugar el partido de vuelta? ¡Oh, ya! Así nos damos directo a la final. Riqui Puch. Riqui Puch con Herrera. Herrera con Suárez. Suárez tiene a Messi. ¡Venga, Messi! ¡Venga, Messi! ¡No, Messi no puede solo! Messi no tiene equipo. Viene Rakitic. Rakitic para Roberto Firmino. ¡Uy, se acabó! ¡Se acabó, señores! Primer partido. Partido de ida. ¡6-1! ¡6-1 con triplete de este hombre! La eliminatoria está prácticamente definida, pero vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta. Ok, banda. Misión imposible. La MLS necesita 5 goles para empatar la serie. Vamos a ver qué pasa en este partido. No, la perdió. Viene Neymar. Y Arabia quiere finiquitar esto. Viene Cristiano Ronaldo. ¡Uy, Cristiano ya picó! ¡Cristiano, Cristiano! ¡Ronaldo se reciente! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Nada que hacer! ¡Nada que hacer! La Liga de Arabia tiene que ganar ese torneo. Así. ¡Oh, bien, Brozovic! Viene Cristiano. Ahora, Brozovic de nuevo. Pase para Benzema. Karim con Cristiano. Por allá, Riyad. O Kanté. La tiene Kanté. En golo. En golo, en golo. Aguanta. Ganó Sergio. No. Sigue con la posición la Liga de Arabia. A Brozovic de nuevo. Neymar Jr. Neymar para Benzema. Otra vez Neymar. ¡Uy! Pintado para algo. Van a Brozovic. Recuperó Neymar. Esto ya no es divertido. Es triste. Ganó Neymar de nuevo. La tiene Neymar. Con Brozovic. Brozovic con Kanté. Kanté para Riyad. Ahora Benzema. Benzema. ¡Espacio disparo! Muy bien, Lloris. Muy bien, Lloris. La tiene Neymar. No. Tiro de esquina. No. Saque de puerta para el MLS. Vamos a ver si Conan manda un centro para la última jugada del partido. Recuperó la MLS. Se va a acabar el primer tiempo. Se va a acabar. Se acabó el primer tiempo, señores. 8-1 en el global. Creo que es obvio que la MLS está más que eliminada. Pero vamos a ver qué pasa en la segunda mitad. La honra Messi. No. Messi se enredó. Viene Messi. Viene. Aguantó Messi. ¡Guangada! ¡Guangada! Otra vez la va a tener Suárez. No. Ahora sí. Luisito. Messi. Messi. ¡Guangada! Ocho a dos. No sé por qué festejan estos goles. No sé por qué los festejan. Muy bien. Solo le faltan seis goles para empatar esto. Viene Ronaldo. Cristiano. 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 Brozovic. Brozovic. Lloris. 15 minutos y ahora entiendo a Cristian Martinoly y los partidos moleros. ¡Entro! ¡Uy, Bono! Bono evitando un gol por puritita honra porque no pasaba nada si entraba ese gol. Ahora Sergio Busquets. La tiene Wanga. Wanga con Suárez. Muy bien, Bono. Se va a acabar este partido. Se acabó, señores. Ocho. Ocho a dos. Fue este encuentro increíble. Increíble lo que acaba de vivir la MLS. La eliminatoria más fácil por parte de la Liga de Arabia Saudita. Y lamento decirlo. Pero, segunda ocasión en que Messi queda eliminado por un marcador de 8 a 2. Yo aquí me despido, señores. La MLS ha quedado eliminada del torneo. Y la Liga de Arabia Saudita se califica a la final que la va a disputar contra la Premier League. Quedan dos partidos todavía. El tercer lugar entre la Liga MX y la MLS. Y la final entre la Premier League y la Liga de Arabia. Nos vemos en el siguiente partido por el tercer lugar. Y después en el partido por la final. ¿Quién será el ganador de este torneo? Solo hay una manera de averiguarlo. Bye.